Música Amigos ganaderos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto volvernos a encontrar en el portal Ganadero que siempre ofrece Ganaderos de Ceres por supuesto junto al límite de producciones para repasar, vamos a empezar repasando lo que dejaba el remate Rosgan del pasado día miércoles 29 de mayo que tuvo estas cotizaciones terneros livianos, menos de 130 kilos, 2.190 pesos y 2.390 en novillitos de 1 a 2 años 1.630 pesos para mínimo y máximo en novillos 2 a 3 años 1.520 a 1.560 pesos en terneros y terneras livianos 2.240 pesos para mínimos y máximos en terneras y terneros 1.760 y 1.970 pesos en terneras livianas menos de 130 kilos, 2.080 pesos el mínimo, 2.200 el máximo terneras 1.740 a 1.780 en vaquillonas de 1.670 a 1.720 pesos en vacas invernadas 1.000 pesos el mínimo, 1.010 pesos el máximo vaquillonas preñadas 670.000 pesos para mínimo y máximo para vacas preñadas lo propio, 620.000 en este caso para mínimo y máximo y vacas con cría lo que pisa 350.000 pesos el mínimo y 380.000 pesos el máximo vamos a lo que dejaron entonces los promedios del mes de mayo remate ferias en bruto 2.025 pesos, remate ferias libre de gastos 1.923 pesos y operaciones particulares 1.745 pesos lo que hace un promedio general de 1.898 pesos que viene en junio el próximo martes 4 abasto invernada en Ceres, miércoles 5 abasto invernada en Vera, el jueves 6 abasto invernada en San Cristóbal para el martes 11 abasto en Tostado el miércoles 12 remate Rosgan el 12 de junio por supuesto, el jueves 13 abasto invernada en Suardi viernes 14 invernada en Tostado, miércoles 19 abasto invernada en San Cristóbal martes 25 remate de abasto en Ceres, miércoles 26 de junio abasto invernada en Malbran y el viernes 28 especial de invernada y cría en la ciudad de Ceres entonces lo que vendrá para el mes de junio entonces junto a ganaderos de Ceres muy bien amigos, allí teníamos toda la información, nos seguiremos encontrando por supuesto, buen fin de semana y el lunes volvemos a charlar, un abrazo grande un abrazo grande